Hola soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 244 del manga de Jujutsu Kaisen. Y en esta ocasión tenemos un capitulazo ya que si finalmente ocurrió lo que todos estábamos deseando y es que regresamos al combate de Tsukuna contra Itador y Higuruma. Además de que tenemos el primer vistazo a lo que sería el power up de Itadori. Por lo que si sin duda alguna este capitulo será espectacular. Pero bueno también tendremos muchos términos legales por lo que hay que poner mucha atención. Pero bueno ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y el capitulo 244 está titulado la batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 16. Así es sin duda alguna esta batalla se ha alargado demasiado y vamos a ver como se maneja todo esto. Pero bueno ahora si comenzamos el episodio cambiando completamente del escenario del capitulo anterior. Ya que como recordaremos vimos justamente cuando Juta le cortó la cabeza a Kenjaku. Aunque por el momento pareciera que ese asunto ha concluido. Pero honestamente yo no estoy tan seguro. Sobre todo después de las últimas palabras de Kenjaku. Pero de cualquier forma como mencioné en este episodio se nos muestra a Itadori y Higuruma frente a frente con Tsukuna. Dejándonos la frase la tercera ronda de la batalla de Shinjuku. Higuruma e Itadori contra Ryomen Tsukuna comienza. Pero bueno justamente después de ver todo esto tenemos un flashback. Ya que si parece que esta batalla podría tomar el formato de lo que vimos en Satoru Goujo contra Tsukuna. Y es un cambio de escenario entre la batalla y las pláticas de los otros personajes. Pero bueno en esta ocasión comenzamos con Kusakabe. El cual nos dice. En cuanto a Kenjaku haremos que Takaba cree una apertura para que Okotsu pueda entrar y dar el último golpe. La condición para que eso pase será si Goujo pierde. Apenas suceda nos pondremos manos a la obra. La verdad es que esta parte me sorprende bastante. Debido a que al parecer los hechiceros planificaron todo al pie de la letra. Incluso con las diferentes variables que se pudieran encontrar. Como en este caso tras la derrota de Satoru Goujo. Por otro lado como dije también pareciera que todo el plan ha salido a la perfección. Ya que tal cual lo que está diciendo Kusakabe en el pasado. Es lo que acabamos de ver en el futuro. Es decir la derrota de Kenjaku a manos de Yuta. Pero bueno de cualquier forma Kusakabe continúa diciendo. Para esto necesitamos que Okotsu vaya y vuelva de inmediato. Así que contamos con ustedes chicos. Lo digo en serio. Así es al parecer la razón por la que Takaba tenía que enfrentar primero a Kenjaku. Es que Yuta es extremadamente necesario sobre todo para la pelea contra Tsukuna. Por lo que si la idea es desgastar lo menos posible a Yuta. Y en este caso como se nos menciona. La misión será que Yuta simplemente dé el golpe final. Tal cual como lo vimos. Aunque como mencioné antes. Dudo mucho que Kenjaku vaya a vender su derrota tan barata. Pero bueno continuando con esto. Kusakabe dice. El principal problema vendrá después con Tsukuna. Debemos decidir quién participará en la batalla. A lo que rápidamente Kashimo interviene diciendo. ¿Qué acaso son idiotas? Esto es una guerra. El plan será ir todos uno por uno. Empezando por mí. A lo que rápidamente Kusakabe responde. ¿Qué sentido tiene poner en primera línea a alguien que ni siquiera puede crearnos una apertura? Y que morirá al instante. Tenemos a Miwa como ejemplo. No solo no es lo bastante fuerte. Sino que también se impuso un voto vinculante a sí misma. Durante el incidente de Shibuya. Poniéndose como restricción. El no volver a usar su katana de nuevo. A lo que Miwa dice que incluso así Kenyaku se defendió de su ataque con sus manos desnudas. Sonriendo bastante avergonzada. Y es que si este dato la verdad me dejó muy sorprendido. Ya que al parecer Miwa hizo un voto vinculante para dejar de usar la katana. Obteniendo de esta manera supuestamente un gran poder. Pero como menciona Kenyaku la contrarrestó con las manos desnudas. Esto directamente lo podemos ver como se menciona en el incidente de Shibuya. La verdad es que la escena tiene tan poca importancia que honestamente no me percaté de todo esto. Además de que también hace poco vimos a Miwa bastante seria. Como si realmente pudiera ser algo. Pero al parecer con esta revelación Miwa es completamente inútil en este punto. De verdad que manera de sacrificar tu única arma. Pero bueno regresando con la situación Kusakabe dice. Los hechiceros no seremos afectados por la asimilación del maestro Tengen. Solo sucederá con los humanos normales de Japón. Incluso si al final de todo esto Sukuna y Kenyaku lograran ganar. Y crear ese monstruo capaz de destruir el mundo. Existe la posibilidad de que logremos sobrevivir. Bueno es distinto si eres un jugador. Morirán si Kenyaku sobrevive. Y es que si hay que recordar que todos los jugadores deben morir. Para que la asimilación con Tengen se cumpla. Aunque aquellos no jugadores como lo menciona Kusakabe. Todavía tienen una oportunidad para escapar. De esta manera Kusakabe dice. A lo que voy es que incluso en ese escenario. Podríamos arreglarnosla para sobrevivir unos días. Necesitamos dejar gente para ese escenario. Aunque sería fantástico si logramos derrotar a Kenyaku. Y solo fuera Sukuna el que quedara. En este caso vemos que Noritoshi levanta la mano para decir. Lo siento pero yo me salgo de esto. No creo poder serles de ayuda. Además quiero cuidar a mi familia. Si es que de verdad las cosas se están poniendo así de graves. Puede que termine huyendo al extranjero con ella. Lo siento. De esta manera Kusakabe responde. Está bien, está bien. No te preocupes. No tienes por qué decirlo en voz alta. No es como si te fuéramos a ejecutar públicamente por no decir nada. Te sorprenderías con las formas en que puedes ayudarnos. Sin luchar directamente en el campo de batalla. De esta manera vemos una parte muy importante de la conversación. En la que Itador interviene diciendo. Es cierto ya me ayudaste muchísimo con tu entrenamiento senpai. Porque Shoso es un pésimo maestro. A lo que Noritoshi dice ya veo. Y así es esta parte es bastante importante. Porque prácticamente nos estaría confirmando. Que Itadori si va a tener la técnica de manipulación de sangre. Esto porque directamente a las dos personas que hace referencia. Con las cuales quería entrenar. Son Noritoshi y Shoso. Los cuales poseen la técnica de manipulación de sangre. Así que si prácticamente con esto confirmamos. Que Itadori estuvo entrenando con esa técnica. Y obviamente sin duda alguna. El potencial de Itadori pudo haber incrementado bastante. Además de que también hay que recordar. Que dentro de su entrenamiento. Vimos que estaba peleando contra Kusakabe. Por lo que es muy probable. Que este mes Yuji lo aprovechó bastante. Entrenando con varios hechiceros de alto nivel. Pero bueno después de este dato tan interesante. Ahora continuamos. Ya que Kusakabe dice. Cualquiera que pueda utilizar la técnica inversa. Que no tenga problemas en morir. O esté dispuesto a hacerlo. Puede pelear. Y los que no igualmente. Pueden quedarse como soporte. La verdad es que aquí me pregunto. Cual de estos personajes. Realmente puede utilizar la técnica inversa. A pesar de que si hay bastantes hechiceros. Honestamente no recuerdo. Que sean muy habilidosos con esa técnica. A excepción de Shoko claramente. Puede ser que también algunos. Hayan entrenado sobre todo en esta habilidad. Debido al terrible escenario que se estaban enfrentando. Pero bueno regresando a la conversación. Ahora vemos la intervención de Higuruma. El cual dice. Iré después de Kashimo. Si utilizo mi técnica. Puedo confiscar la técnica de Sukuna. De esta manera vemos como obviamente Kashimo se molesta. Ya que dice. Me molesta que des por hecho que voy a perder. Y lamentablemente como todos sabemos. Así fue. Kashimo fue de los más vendehumo que hemos visto. Aunque bueno al menos si obligó a Sukuna. A sacar su forma original. De cualquier forma vemos algo muy interesante. Ya que Hakari trata de calmarlo. Diciendo. Es por si acaso. Es por si acaso. Aún estamos agradecidos. De que hayas dejado que Goujo-san vaya primero. Y observamos que Kashimo muy molesto repite. Que aún no lo había aceptado. Pero bueno. Ignorando toda esta situación. Higuruma continúa diciendo. Si consigo pena de muerte. Podré luchar contra Sukuna. Usando la espada del verdugo. A lo que Kusakabe y su análisis continúa diciendo. Esa es la espada que mata de un solo golpe ¿no? Agradezco la idea. Pero no podemos asegurar que llegues a conseguir. Confiscarlo. O darle pena de muerte. A lo que vemos que Itadori interviene diciendo. Depende de los cargos que el juez le dé a Sukuna. Y eso no es algo que Higuruma puede elegir. De esta manera Itadori continúa diciendo. Sukuna y yo intercambiamos lugares tres veces. En mi antigua escuela de Sendai. En el centro de detención juvenil. En los cuales ha provocado una gran cantidad de muertes. Tanto en el centro de detención como en Shibuya. Desde que se cambió al cuerpo de Fushiguro. Ha estado haciendo lo que le plazca en Shinjuku. Dado que los detalles para la acusación. Se han reducido considerablemente. Las probabilidades de obtener una pena de muertes. Se han reducido ¿verdad? Sinceramente será difícil de obtenerla. De esta forma Higuruma al escuchar toda la información dice. Para resumir la información que sabemos sobre Sukuna hasta el momento. Los cargos de Sukuna desde lo de la vieja escuela de Itadori. Son darle impedimentos a Itadori. Ya que no le devolvía su cuerpo. Además de intentar asesinar a Satoru Goujo. Por otro lado asesinar a Itadori. Aunque también podría verse como solo un intento. Ya que Itadori todavía sigue con vida. Y también intento de asesinato a Megumi Fushiguro. Por otro lado los cargos en el centro de detención serían. Asesinar a Itadori. Aunque también podría verse solo como un intento. Ya que Itadori sigue con vida. Además de también intento de asesinato a Megumi Fushiguro. Por otro lado también los crímenes en Shibuya serían. Asesinato de dos chicas de secundaria. Asesinato masivo a civiles. Asesinato del hechicero con cola de caballo. Es decir Haruta. Y por último un incendio provocado a varios edificios. Por otro lado Higuruma dice sobre Fushiguro. Dependiendo de las condiciones del cuerpo de Megumi Fushiguro. Existen tres posibilidades. Bien se le puede acusar por abuso físico. Intento de homicidio. O haber atentado contra su cuerpo inmóvil. De esta forma Itadori comenta. Que en el centro de detención juvenil fue peor. Pero en este momento Higuruma dice un detalle muy importante. Ya que dice que eso fue provocado por un dedo de su cuna. Así que sería difícil acusar a su cuna por un crimen. Que se llevó a cabo por un objeto maldito. En ese caso técnicamente fue culpa indirecta de su cuna. De esta forma Itadori comenta. Que lo mismo aplica para la muerte de la madre de Yoshino Junpei. Ya que también murió por culpa de uno de sus dedos. A final de cuentas para la evaluación de la culpabilidad. Si matas a una persona serán de 10 a 15 años de prisión. Si matas a dos obtendrás cadena perpetua o pena de muerte. Y si matas a tres es pena de muerte garantizada. De esta forma Higuruma continúa diciendo. Los actos de su cuna fueron crueles y egoístas. Y han impactado de manera negativa a la sociedad. Es imposible que obtenga una rehabilitación. Estoy seguro de que tendrá consecuencia legal. Si usamos los criterios del sistema Nagayama. Creo que podríamos obtener pena de muerte. Aunque necesitaremos que se trate de un tribunal normal. De esta forma al igual que nosotros. Miguo pregunta acerca de Nagayama. A lo que Kusakabe simplemente dice que entiende. Y bueno directamente al parecer Nagayama significan los criterios. Para evaluar si un criminal merece la pena de muerte o no. De esta manera regresando con Miwa y Kusakabe. Miwa lo cuestiona diciendo. Kusakabe-san ¿En serio entendió todo eso? O solo quiere hacerse el interesante? A lo que Kusakabe muy molesto dice. ¿Por qué crees que haría algo como eso? Y la verdad es que creo que en este momento. Kusakabe ya se ganó el beneficio de la duda. Ya que a mi parecer ha demostrado que en este momento. Él está funcionando como el líder estratega de todo este combate. Sin duda alguna Kusakabe tiene mi respeto actualmente. Pero bueno ahora si continuamos con Kusakabe. El cual dice. Si se trata de un jurado normal. Podremos acumular todos esos crímenes. Hasta obtener la pena de muerte ¿Verdad? Pero la técnica de Higuruma. Hace que el juez vaya procesando los crímenes uno por uno. Si se trata solo de los cargos que acaba de enumerar. Solo tendremos cerca de un 30% de posibilidades. De obtener pena de muerte. El verdadero problema. Será que los crímenes menores. Opaquen a los crímenes mayores. Por ejemplo. Si apuñalas a alguien. Podrías ser acusado por daño físico. O intento de homicidio. Pero al momento de cometer esa acción. Primero rompiste la ropa de la víctima. Así que podrías ser acusado de daño a la propiedad ajena. Por lo que existe la posibilidad. De que el juez procese primero a su cuna. Por destruir a los edificios de la ciudad. Antes de los homicidios. En este caso será difícil. Obtener la pena de muerte. A lo que al escuchar esto. Itadori reflexiona. Diciendo que es verdad. Ya que el juez lo juzgó primero por haber jugado Pashinko. Explicando que su cuna podría ser acusado por delitos menores. Desde el momento en que encarnó a Itadori. En ese momento vemos un comentario bastante gracioso. Ya que Kusakabe le pregunta a Itadori. Que demonios estaba haciendo en un Pashinko. Ya que sabemos que los menores no pueden entrar ahí. Pero bueno. Siguiendo con la conversación. Higuruma dice. Sin mencionar que lo más problemático. Son los crímenes que su cuna cometió hace mil años. No había estatuto de limitaciones en esa época. A lo que Higuruma analiza la situación. Y vemos algo bastante gracioso. Ya que primero Higuruma dice. Por lo que se sabe las leyes modernas. Se remontan hasta la era Meiji. Es decir 1868. A lo que Itadori se pone feliz diciendo. Entonces aplica. Pero Higuruma continúa. En 2010 hubo un cambio en las leyes. Y muchas limitaciones se desecharon. A lo que Itadori confundido dice. Entonces no aplica. Pero Higuruma continúa diciendo. Pero algunas aplicadas al homicidio. Fueron establecidas desde 1985. A lo que Itadori diste. Entonces aplica. Pero Higuruma continúa diciendo. Pero puede que no apliquen. Con crímenes cometidos. En la era Heian. A lo que finalmente. Itadori llega a la conclusión. De que entonces no aplica. Otra cosa que me llama la atención. Es que mientras esta conversación se lleva a cabo. Vemos en medio a Noritoshi. El cual parece que ya se quiere ir de ese lugar. Pero bueno. Después de toda esta confusión. Por parte de Itadori. Este pregunta. Entonces que hacemos. Pero le responden. No hay nada seguro. Si el criminal está fuera de Japón. El progreso de las limitaciones se detendrá. Dependiendo de como se le trate a su cuna. Antes de su encarnación. Puede que no se le aplique. De esta forma. Hakari interviene para decir. Dices que puede que juez vea los crímenes. Que cometió su cuna muerto. Como si hubiese estado en el extranjero. A lo que Higuruma le confirma que sí. Diciendo. El juez es el Shikigami. Del cual obtengo mi técnica maldita. Creo que es posible. Creo que así será como el juez dictará sentencia. Y bueno. Después de toda esta información. Kusakabe dice. En conclusión. En cuanto a los crímenes cometidos hace mil años. Y la forma de juez de procesar. Los crímenes adicionales de su cuna. No tienen valor. Y la posibilidad de que elija uno de esos crímenes. Es realmente baja. A lo que Hakari dice. Si tienen suerte. Podrían iniciar el juicio. Con la declaración culpable. Y pasar directamente a la confiscación. Con eso nos ayudarías mucho. A lo que rápidamente. Higuruma dice algo muy importante. Ya que menciona. Pero no sé si la confiscación. Se aplicará tanto a las 10 sombras. Como al relicario. Si solo fuera uno de ellos. De cualquier forma. Kusakabe dice. Incluso si ese es el caso. Nos ayudará a todos. Pero bueno. De esta manera. Tras el análisis. A final de cuentas. Itadori dice. Creo que hay una manera. De darle una pena de muerte. Segura a su cuna. Y bueno. La verdad es que. Después de todo este texto. A final de cuentas. Mi resumen de este diálogo. Es el siguiente. Básicamente. El juez. Elige un crimen. Al azar de su cuna. Por lo que. Al atraparlo en esta técnica. Debido a la enorme cantidad. De crímenes. Que su cuna ha cometido. El juez podría elegir. Cualquiera de ellos. Pero obviamente. Lo que quieren nuestros hechiceros. Es elegir un crimen. Del cual pueda ser. Considerado culpable. Además de que también. Reciba un castigo. De gran escala. Como la confiscación. De su técnica maldita. O la pena de muerte. Cualquiera de las dos. Sería muy buena. Para restringir. El poder de su cuna. Y bueno. Como lo menciona. Y Tadori. Él tiene una idea. De asegurar. Que su cuna. Se ha inculpado. Por un crimen. Del cual. Si o si. Va a recibir. La pena de muerte. Pero bueno. Ya veremos. Como resulta todo esto. Ya que ahora si. Regresamos. Al campo de batalla. Donde observamos. Como los cuervos. De Mei Mei. Viajan a toda velocidad. En contra de su cuna. A lo que este. Tiene la capacidad. De esquivarlos. Y destruirlos. Con su arma. Muy rápidamente. De esta forma. Cuando los cuervos. Son destruidos. Se nos muestra. A una Mei Mei. Observando a la distancia. Mientras dice. Goujo Kun. Kenyaku. Y su cuna. Sabía que los cuervos. No le harían daño. A tipos como ellos. Supongo que mientras. Hagan el trabajo. De distraerlos. Será suficiente. Y tal vez. Un pequeño daño extra. Te dejo el resto. A ti. Higuruma. Ya que si. Después de este primer ataque. De Mei Mei. Ahora si vemos. La aparición de Higuruma. El cual. Agranda su martillo. Para tratar de impactar. Directamente. A su cuna. Pero este puede esquivarlo. Muy rápidamente. A lo que ahora. Por la espalda de su cuna. Para intentar sorprenderlo. Y observamos. Como Itadori. Comienza a lanzar. Una ráfaga de puñetazos. En contra de su cuna. A lo que este. Intenta utilizar su arma. Para contrarrestarlo. Pero en este momento. Higuruma actúa. Para sujetar. El brazo de su cuna. Donde este tiene el arma. Y así. Imposibilitar. Que pueda usarla. De esta forma. Finalmente. Itadori. Puede acceder. Directamente. Contra su cuna. Pero como era de esperarse. Su cuna. Bloquea el puñetazo de Itadori. Aunque en ese momento. Observamos. Que algo le ocurre a su cuna. Que también lo deja. Bastante sorprendido. Preguntándose. Que es lo que acaba de pasar. Sin darnos a nosotros. Directamente la respuesta. Pero bueno. Posterior a esto. Observamos. Como rápidamente. Higuruma dice. Itadori. Hagamos esto. Para después. Revelar su expansión de dominio. Sentencia mortal. Y así. Desde el momento. Parece ser. Que todo ha salido a la perfección. Ya que observamos. Que finalmente. Itadori revela. La idea que tenía. Para poder atrapar a su cuna. Diciendo. El tercer juicio. Retomaremos el juicio. De nuestra pelea. Pero incluiremos a su cuna. Esta vez. Y acusaremos a su cuna. Por la masacre de Shibuya. A lo que Higuruma. Piensa. Que esto es una idea brillante. Ya que el crimen. Elegido en su dominio. Es aleatorio. Diciendo que él. No se va a beneficiar de ello. Después de todo. El objetivo de la técnica. Sería Itadori. Pero menciona. Que puede retomar. Un juicio ya iniciado. Con un crimen. Que ya ha sido juzgado. Por lo que de esta manera. Podrían continuar el juicio. Añadiendo a su cuna. Como co-acusado. En el mismo crimen. Incluso si falla. Pueden reducir la sentencia. Desde el momento. En que encarnó Itadori. Así es. Básicamente. La solución de Itadori. Es que como el dominio de Higuruma. Es aleatorio. Y no se puede elegir. Exactamente. Que crimen utilizar. Lo que iban a hacer. Era reanudar. El juicio contra Itadori. Pero en este momento. Incluyendo también a su cuna. Como culpable. Por lo que gracias a esto. Directamente. Una del crimen. De la masacre de Shibuya. Por lo que ahora. Si observamos. Como el juez dice. El 31 de octubre. Del 2018. Se sospecha. Que Itadori Yuji. Cometió una masacre. En Shibuya. De esta manera. Finalmente vemos. Como el campo de batalla. Ha cambiado completamente. Ya que ahora. El juicio. Es en tres partes. Debido a que. Tanto Itadori. Como su cuna. Serán acusados. Por este crimen. A lo que Higuruma. Comienza con una declaración. Diciendo. No fue Itadori. Quien los cometió. La confesión. Que hizo en el juicio pasado. Era falsa. El verdadero culpable. Sin terminar la frase. Pero obviamente. Se refieren a su cuna. De esta forma. El capítulo termina. Con la frase. ¿Cuál será el resultado? La batalla. En la corte de la muerte. Comienza. Y bueno. La verdad. Es que este capítulo. Sinceramente. Va a ser espectacular. Honestamente. Me sorprende. La facilidad. Con la que atraparon a su cuna. Pero básicamente. Esto nos confirma. Que su cuna. No tiene activo. Su dominio todavía. O al menos. Por el momento. Ya que si. El fue capturado. Muy rápidamente. Además de que. Creo que los cuervos. De Mei Mei. Se ayudaron en algo. Como mencionaron. Para distraerlo un poco. Y por otro lado. Creo que uno de los aspectos. Más importantes. Es ese puñetazo. De Itadori. Del cual. Su cuna. Quedó completamente. Sorprendido. Además de que. A mi parecer. Ese puñetazo. Pudo haber ayudado. Para que Itadori y su cuna. Puedan ser acusados. Al mismo tiempo. De primera instancia. Podría ser una técnica. Usada a partir. De la manipulación de sangre. Pero la verdad. Es que de momento. No le vería tanto sentido. A mi parecer. Lo más probable. Es que este. Se trate de otro. Power up de Itadori. Ya que siempre hablamos. De la manipulación del alma. Y creo que Itadori. Pudo impactar directamente. El alma de su cuna. Tal vez incluso. Pudo conectar. Ambas almas. Para que así. Gracias a la expansión. De dominio de Higuruma. Pudiera atrapar a ambos. Y acusarlos a la vez. Estableciendo una vez más. Una conexión. Entre su cuna. E Itadori. Por otro lado. A mi parecer. Su cuna luce bastante confiado. Por esta situación. A pesar de que pareciera acorralado. Pero hay que recordar. Que su cuna fue testigo. Del primer juicio de Itadori. Por lo que debe estar. Bastante consciente. De cómo funciona esta técnica. Así que no va a ser sorprendido. Aunque eso sí. Hay que recordar. Que Higuruma es un genio. A mi parecer. No van a lograr la pena de muerte. Ya que eso sería. Algo sencillo. Lo más probable. Es que si logren. Una confiscación. De técnica maldita. Y su cuna termine perdiendo. Una de sus dos técnicas malditas. Ya sea las 10 sombras. O el relicario. Pero bueno. Ya veremos. Cómo se desarrolla todo esto. Obviamente. Su cuna no va a dejar las cosas muy sencillas. Pero tendremos un juicio realmente impresionante. Y me muero de ganas de ver lo que sigue. Aunque lamentablemente. Tendremos descanso la próxima semana. Así que habrá que esperar dos semanas. Para la continuación. De cualquier manera. Ahora sí terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones. Y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Orlando. Roberto Carlos. Emanuel Castro. De Loco Steve. Doctor Blasto. Y Salcojo Gamers. Geraldo González. Soka Skinny. José Luis Carrillo. Oscar. Félix Dante. Jaciel GL. Caballad 24. Luis Rodríguez. Alex Gamer. Alex Pilo. Rhyme 505. Rodrigo García. Y Jonathan B. Y ahora sí. Sin nada más. Por añadir. Adiós. Adiós.